Ya es mitad de semana y también estamos cumpliendo 100 cápsulas de esta sección, agradeciendo siempre su preferencia. Esto es México en 24. Esta mañana durante la conferencia presidencial, Andrés Manuel López Obrador firmó un contrato con las empresas que se encargarán de la producción de los tres tipos de trenes como parte de la ruta del Tren Maya. Se trata de vagones para pasajeros, turismo y los de carga. Los empresarios se comprometieron a realizar un transporte digno de calidad y con el menor impacto ambiental a beneficio de miles de mexicanos y extranjeros. Asimismo, López Obrador aseguró que el 70% del proyecto será hecho en México debido a que serán fabricados en la ciudad de Sagún, estado de Hidalgo, uno de los sitios más reconocidos por la construcción de ferrocarriles a nivel nacional. La Secretaría de la Función Pública anunció que sancionará a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, esto al acreditarse la falsedad en sus declaraciones patrimoniales de 2015 a 2017. Dicha sanción consiste en la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante los siguientes 10 años. A través de redes sociales, el exfuncionario mencionó que impugnará y que el señalamiento ante la omisión de cuentas bancarias, en su caso se trata de la posesión de tarjetas de crédito, donde afirma que no cuenta con deudas. Jorge Alcocer, secretario de Salud del Gobierno de México, informó que ya quedó abierto el registro de vacunación para personas de entre 18 a 39 años, a quienes se les aplicará el biológico de Johnson & Johnson, la cual requiere de una sola dosis. Sin embargo, en esta etapa solo se pueden registrar aquellas que viven en municipios fronterizos con Estados Unidos. La inmunización comenzará en el estado de Baja California y se espera que las vacunas comiencen a llegar el próximo fin de semana. Este es el reporte. ¡Excelente tarde! ¡Gracias! ¡Gracias!